Se trata de pasar de luz Vio a escribir su nombre y la vida de aquellos años Así forman los hombres Le buscaban los caballos y el rayón usó su cuadradar Y también tenía un gran chico que con mucho amor cuidaba El cielo le mandó un hijo con la mujer que la amaba El hijo se fue un día a buscar mejores cosas Y luego se quedó un caballo del valle de Maricopa Y allá el rayón lo corría del arroz hasta la lomba Y arriba el tercer caballo aparente Gracias el caballo, gracias a vos, gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos Aprende a perder primero Dileles que tengo amor Si ya te metiste en él Por el que más lo conocían a su caballo en la sierra Empezaba a hacer historia y jugaba en cualquier día Lástima que se quebraron la pata en una carrera El memoria de su viejo me pidió hacerle un corrido Para que se escucha el resto Y hasta el cielo se oiga un grito A ver si escucha donacho Que cuando estaría un grito Que cuando estaría un grito Gracias a vos